Un 17 de enero de 1948, en la ciudad de Paraná, nacía Carlos Alberto, el indio Solari. Estudió Bellas Artes, fue junto a Sky, miembro fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda emblemática en la historia del rock argentino, con su pico entre comienzos de los 80 y el transcurso de los 90. En 1989, contrajo matrimonio con Virginia, con quien tiene, en el año 2000, su primer y único hijo hasta el momento, Bruno. Tras la disolución de Los Redondos en el 2001, comenzó una pausa que se prolongó hasta 2004, pero finalmente presentó su nuevo proyecto, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con quienes tiene 5 discos de estudio y ha dado los shows con mayor masividad del país, llegando a abarcar las 400.000 personas en un mismo recital. Hoy, si bien continúa regalando canciones, se despidió de la presencialidad de los escenarios y por motivos de salud, prefiere aparecer virtualmente, pero su huella permanece intacta. ¡Feliz cumpleaños, Indio! Gracias y valientes. Salud, Indio. Salud.